Pato, me enteré que vas a sacar Z-Team. Mi Z no sé qué carajo es, pero te aseguro que no vas a poder sacarlo hasta que hables conmigo y arregles tus problemas, ¿ok? Porque tenemos algo pendiente vosotros. Así que, te espero. A ver si te puedo creer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tú puedes hablar con él? Y creo que no va a quedar otra. Es hablar con él, solucionar los problemas y que haya paz de una vez. Yo no lo puedo creer, la verdad. ¡Cállate! Siempre pasan estas cosas. Ese perro... Chicos, 10.000 likes. Y me cuelgo en todo ese paredón, agarro al perrito y lo bajo. Pero bien, ¿no? O sea, buena relación con el perro, pero para que les deje el atar, ¿no? Buen día, familia Z. Bienvenidos a una nueva aventura. Chamito, buen día, señor. Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Bienvenido a esta gran familia. Porque claro, o sea, la gente te quiere conocer después de esa impactante llegada tuya. Señor, buen día. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo es que se dio, no? Me encantó. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Repetímela. Fue espectacular. Llegué, me quité la... Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Tranquilo, que aquí estoy yo, ¿no? Pero... Porque la verdad que la va a romper y además, el señor va a ser protagonista en algo muy importante porque en unos días vamos a grabar mi videoclip. Así que se viene algo muy, pero muy bueno. Team Z. Bueno, bienvenidos a un nuevo día. Acá estamos en el complejo Z. Nos están viviendo todos los chicos. Les voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Cada uno de los integrantes tiene un departamento en este complejo que están viendo acá atrás mío. Hubo algunas quejas porque a algunos les tocó un departamento más grande que a otros. Es decir, imagínense que no son departamentos súper grandes sino que son departamentos chicos algunos de un ambiente algunos monoambiente y hubo quejas de algunos de los integrantes que le tocaron el departamento chico pero no importa, no importa porque acá, el que no le gusta se va a tener que ir. Chamo, ¿vos qué pensás? Sí, bueno. ¿Al cual? Tiene que aguantarse, la verdad. ¿A vos te tocó uno grande? Sí, más o menos. Tiene dos ambientes. Está bueno, está bueno. Ah, está lindo. Está bueno, está bueno. Bueno, hay algunos despiertos, ¿sabés? Para ir a hacer bromas. Sí, creo que Estefi mandó por ahí por el grupo del WhatsApp así que creo que está por ahí. Estefi está despierta así que en este momento nos trasladamos al primer piso del complejo para hacerle una broma a Estefi. Pinceta. Me va loco. Está loco. Ay, por favor. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Por qué inició? Estás tímida, ¿no? ¿Qué te pasa? No sé, estoy saliendo de la casa y me hace... Sí, sí, porque estamos en un operativo, digamos, ¿no? Claro, en un operativo, ¿no? Es especial. Bien. Y un poco nervioso, claro, me siento porque, claro, es como gente nueva para mí, ¿no? El chamito ahí dentro de cámara. El chamito. ¿Vos te conocías con él? Sí, sí, sí. Grabamos juntos. ¿De dónde? De aquí. Bueno, de aquí. No, pero se conocían antes. Sí, sí, nos conocíamos antes aquí. Grabamos un videoclip y todo. Hay algo raro, hay algo raro. No, no, no. Yo hice un cover y él fue el director también. Bien, listo. ¿Te parece algo? No sé, me parece a mí, no sé si soy... Metido, entro metido. Metido, sí, como otra palabra. Metiche. No sé si quedo muy metido, pero me gustaría que la gente también vaya a ver el cover que hiciste. Claro, claro. Porque no lo hiciste sola, sino que también lo hiciste con otro integrante. Exacto, lo hice con Pietro. Listo, vamos a dejar el link de este video para que lo vayan a ver en la descripción. Vaya, porque la historia también está buenísima. Y quiero preguntarte algo, ya que está. Ok. ¿Cuál es la relación tuya con Pietro? Esto es algo que creo que la gente lo quiere saber. Y somos amigos. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Vos qué piensas? ¿Usted qué piensa, señor? No sé, yo tengo una duda también, la verdad. No sé. ¿Somos amigos? Amigos, segura. Claro. ¿Qué dan dudas? Yo creo que la gente comenta acá abajo qué piensan ustedes. Si entre Pietro y Stetis pasa algo. Ok. Listo, amigos entonces. Amigos, ¿estás listo? ¿Eres amigos entonces? No, qué va, qué va. Pietro y yo solo somos amigos, así que no quiero que piensen que pasa algo entre nosotros porque nada, qué va. Creo que Stetis está enamorando de mí. En el último día estaba como medio más cariñosa. Team Z. Bueno, llegó el momento de ir a buscar a otro de los integrantes de Team Z. ¿A quién pensás que le vamos a ir a buscar, chapito? Sí, yo creo que será Pietro. ¿Qué más puede ser? Pietro, claro. Le vamos a preguntar un poco, ¿no? Le vamos a preguntar un poco sobre este. ¡Ihhh! No, ¿qué misterioso? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? ¿Cómo es el saludo en Italia, que lo sabe? Es con la mano entre hombres. Es así, así. Ahí va. Así es. ¿Cómo es? En Italia, en Italia, cuando conoce a alguien, está la mano así. Así. Fuerte, muy fuerte. 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 O sea, para demostrar quién es más hombre que el otro. Ahí va, perfecto. Pero hay que entre amigos más así, más cariñosos. Ahí va, ahí va. En Italia, el beso, si lo da, es al revés. Acá, ¿cómo ponés? ¿Cómo al revés? ¿Cómo me saludás? Yo, obviamente, así. Así. Yo, al contrario, en Italia, así. Ah, ¿sí? La primera vez acá en Argentina, casi me chapaba la palabra que estaba saludando. Bueno, se suelen que la gente hace en la boca, ¿no? Cuando saluda a las personas. Sí, puede ser. Bueno, pasa. Bueno, señor, no nos desviedemos del tema. Con Chamita, te queremos preguntar algo. ¿Qué hay que preguntar? No, claro, algo importante. ¿Cuál es tu relación actual con este? Tenemos dudas sobre eso. ¿La gente quiere saber? No, no, somos solo amigos, nada más. ¿Seguro? Sí. Estoy muy seguro. Bah, yo como que veo algo raro ahí, la verdad. En el videoclip este que me estuvieron comentando, ¿les llegan a dar un beso cerca de eso o no? Uh, sí, sí, sí. ¿Seguro? Uy, macho. Bueno, vayan a verlo en el videoclip. Me voy a dejar en la descripción. Va a estar el link. Ahí va a decir videoclip, Estefi y Pietro. Vayan a verlo porque puede pasar algo, pero bueno, lo tienen que ver. Puede ser que haya un beso, así que vayan a verlo. Bueno, no te molestamos más con el tema. No sé todo, pero si está diciendo la verdad. No puede ser el tonto. Pinzeta. Bueno, bro, contame, ¿qué pasó? Estamos en la pileta, todos los chicos, y se ve que Juli no le gusta que la den y Gonzalo, como no está malo, la ahogó como dos o tres. La ahogó. La ahogó y encima perdió dos uñas, que es lo que más le importa. Así que vamos a ver una cámara. ¿Y este que se saca foto? ¿Por qué? ¿Modelo? Es modelo italiano. Este italiano parece que vende un poco de humo. Acá tiene un modelo argentino, papá. A ver dónde está, ¿dónde está? Se encerró en el baño. Ahí está, muy topo. Está, está, está. Como que no grabo. ¿Estás Juli para grabar? No, me la saqué. ¿Qué cosa? ¿Te sacaste todas? Sí, boludo. ¿Por qué? Porque no puedo andar sin niña. No te quedan tan mal. Tipo una menos, la podés pegar después. Boludo, no me está. Si no la tengo. Escucha, tenemos que grabar ahora con Steffi y con vos. Me pone nerviosa, trae agua por la nariz. Se lo dije un montón de veces. No me hago, es que trago agua por la nariz. ¿Pero te da miedo? Sí, me da miedo. Y se lo dije. No es que... No se lo dije. Te lo dije un montón de veces. No, porfa. No me hago, me da miedo. ¿Qué pasó, Juli? Los abuelos de la pileta porque son nenes y no saben jugar, boludo. Yo no, eh. Bueno, quiero que ahora vayas a hablar con Gonzo de esto porque, o sea... No, yo no quiero hablar de nada. No, sí, sí. O sea... O no, Emi, las cosas hay que arreglarlas porque somos un equipo. ¿Qué ejemplo le vas a dar si no a los chicos que se pelean en el colegio y que después quedan peleados por siempre aunque sean amigos? No. Entonces vas y le tenés que decir en la cara a Gonzo, la verdad no me gustó que hagas eso. Gonzo te tiene que pedir disculpas, se dan un beso en la boca, digo, se dan la mano y... ¿Qué uñas? Ya no tengo uñas. Ah, bueno, pero te quedas más linda así, ¿verdad? Sí. O sea, antes estaba más linda, pero está todo bien, Juli. Dale, vamos a pedirle disculpas. Digo, vamos a... ¿Eh? ¿Hablas con Gonzo? ¿Eh? ¿Sí? ¿No quieres? Juli, dale. Si quieres que te hubiese pasado algo tan grave. Me molesta. Traigo agua por la nariz. ¿Y qué? Te moriste, no? Acá estás. Eso es verdad. Eso es lo que pasa. ¿Qué facha Emi ahora que estoy viendo, eh? Vamos a hacer unas escenas de Emi ahora en la pileta. En 3, 2, 1... Bueno, después del momento complicado que acabamos de vivir, quiero preguntarles, o sea, a ustedes, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo realmente no estaba presente en la situación. Un pofretto, Juli. ¡Para para esto! ¿Abrazados ustedes por algún motivo en especial, no? No. Es que en Italia cuando quería alguien... Exacto. ¿Qué pasó? Tenía entendido que en Italia era como más distante la relación con Mano, ¿no? Es lo que me explicó el señor. No, pero... 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 Es que yo tenía frío. Claro, tenía mucho frío y yo soy muy buena persona. Ah, está bien. Bueno, tiene frío. Es como acá, ¿no? Acá hay una pareja real, 100% real, que lo admite. ¿Cómo andamos? Bien. Nosotros podemos ser amigos y yo tengo frío. Ah, eso es verdad. Lo bueno, listo. Y lo vi. Tengo frío. Y bueno. Así pasa nada. ¿Tampoco eres buena persona y que te dicen algo? Claro. Bueno, no. Quiero saber, contame un poco vos, Connie, qué fue lo que pasó, o sea... No, yo lo vi. Lo segundo lo que me contó Juli, Gonza la intentó ahogar, la metió así de acuerdo a vos, Juli. Le pido tres veces que no. O sea, lo siguió haciendo, lo siguió haciendo y si va le sacó dos uñas. O sea, estamos ante un intento de asesinato, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Te puedo decir que sí. O sea, lo hice un joda, pero Juli dice nada, no le gustó. Y allá siguen discutiendo. Mira esa señorita se va. ¿Alguien dio permiso? ¿Alguien le dio permiso para que se vaya? ¿Te vas a ver con un chico o no? ¡Mirá! Se prendió. Insólito, insólito. Bueno, la situación es que el señor Gonza quiso... Matar a Juli. ¿Hay aeropuerto cerca acá? Yo eso es lo que me pregunto todos los días, ¿no? Bueno, siempre descubrimos algo nuevo acá. Es que igual yo pienso que todo era en broma. Sí, obvio que era en broma. Claro, no va a querer asesinarla, no se va a querer ahogarla, digamos, ¿no? Pero bueno, Juli se molestó y Juli ahora está sentada en este momento. O sea, se fue. Pero indignada. Quedó sentada ya en lo que es el Zoom. Y bueno, vamos a preguntarle ahora, ¿no? Un poquito de por qué fue la molestia y yo escuché gritos recién. Sí, sí. Vilo vos como mejor amigo de Juli. ¿Se puede decir, no? Sí, capaz. Casi novio. Pero hay dos parejas que están confirmadas. Pero no, a la vez, ¿no? No, pero ¿cuáles parejas? ¿Cómo Demi? ¿Quién este? No. Juli también. Pero ¿cuáles dos parejas que están confirmadas? Estoy mareado totalmente. Vení, vení, acompáñame, acompáñame. Porque claro. Aquí hay mucho amor. Es un vlog sin cortes, ¿ok? Exactamente. Venga para acá, señor. No, dice, se niega. Venga, vení, vení, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? No. Acá tenemos claro, porque si esto sale, sale a la luz. Sale público. O sea, Connie te denunció como intento de homicidio. Quisiste ahogar una persona. ¿Por qué nos tocan todo? Es que sí. Eso hizo violado. ¿Por qué nos tocan todo? Pero déjenlo tranquilo, por favor. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Quiero saber. Apuesta, apuesta, apuesta. Juli me decía hace tiempo. Amigo, juguemos, juguemos. Entonces yo la empujé para atrás y le saqué dos unidas. Y Connie, ahora que ahora no está Juli, pero antes me dijiste bien ahí, tirála al agua, tirála al agua, tirála al agua y agárrate. Ah, malísimo. Entonces, acompáñame, acompáñame. Vamos nosotros, o sea, a la intimidad. Porque acá parece que claro, Connie ahora se hace la desentendida, pero fue idea de ella todo esto. Vamos a preguntarle a Juli cuál es la realidad de esta situación, ¿no? ¿Dónde está, bro? O sea, si no querés, no grabamos y no hablamos más en todo el día. Pero la idea es que claro, que esté bien, ¿no? A mí no me gusta verte enojada, Juli, la verdad. Ay, ponete bien, Juli, ¿por qué estás así? No me parece que sea para grabar foto. ¿No querés grabarlo en serio? De verdad me molestó, ¿entendés? Pero que te intentes ahogar. Todo el post. Todo, todo. ¿Qué el post? Yo no soy mala leche, boludo. Yo no hago nada de mala leche. No soy mala. ¿Entendés? Porque si le digo algo que me jodió, si estoy diciendo algo que me molestó, ¿por qué me descansa? Y se hace gracioso con todo el mundo, boludo. Haciéndome quedar a mí como una forra. Pero cosas así, ¿no? Bueno, está bien, pero me lo está forrando. A Chamo también lo estaba jodiendo antes. Sí, pero es distinto cuando todos están riendo que cuando algo te molesta. Es distinto. Yo no me estoy riendo. Bueno, entonces lo dejamos que lo arreglen entre ustedes después. No quieran. Si quieren mostrarlo, muestrenlo. Yo la verdad no lo estoy actuando. Ya sé, ya sé que no. Pero es que a mí me da cosas. Vení, Chamo casi de ahí lejos. Es que a mí me da cosas que queden peleados, ¿entendés? Porque la idea es mostrar algo lindo. Como que estamos todos bien unidos. Como que estamos peleando. Bueno, entonces la situación fue que primero te intentó ahogar, eso te molestó y después como que te burló. Bueno, la dejamos tranquila entonces. Me dio lástima encontrarla acá. Pues yo te quiero, ¿sabes? ¿Seguro? ¿Seguro? No me gusta mucho en estas situaciones, pero la verdad es lo que pasa y lo que siempre va a pasar en convivencias. Acaba de pasar algo muy tenso y es que una persona que ustedes conocen, obviamente, de Wifi Team, me acaba de mandar un audio amenazándome y diciendo que no puedo seguir con este proyecto. Así que le voy a contar un poco a los chicos qué es lo que está pasando y vamos a escuchar el audio todos juntos. Ole. Emi. Acaba de pasar algo grave, bro. Esperá. Bro, Milo. No, 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 en serio. Quiero que escuchen este audio. ¿Cómo? No, bro, bro. Esto es algo serio. Realmente. Me acaba de llegar... Chicos, ¿en serio? ¿Qué pasó? No dejen de joder. Me acaba de pasar algo. O sea, me acaba de llegar un audio que quiero que lo escuchen en este momento y es que... ¿De quién puede ser, bro? O sea, nos están amenazando. Dicen que no podemos continuar con Team Z, que vamos a tener problemas legales. ¿El señor? ¿Quién? Yo Cabrera. ¿Quién pasó? Bravo. Sigue. Me escuchen este audio. Pato, me enteré que vas a sacar Z Team. Mi Z no sé qué carajo es, pero te aseguro que no vas a poder sacarlo hasta que hables conmigo y arregles tus problemas, ¿ok? Porque tenemos algo pendiente vosotros. Así que... Te espero. A ver si tenés huevos de venir. ¿En serio? O sea, no sé cuál... No le des pelota. No le des pelota. No le des pelota. Es un pelotudo, bro. Pero ¿por qué haces eso? No podemos tener problemas legales. Capaz. Si nos denuncia, lo que sea. Él lo que... No se está queriendo pagar. No, no, no... Juli, pero escuchá. O sea, no sé qué pensás vos, Milo. Pero esto puede ser una oportunidad de arreglar las cosas. Puede ser, sí. Y o sea, ya os da a entender que vaya, hable con él, solucionemos las cosas y que ahí va a estar todo bien y que nos apoya con Team Z. Para mí no van a ser algo. Para mí no van a ser algo. No sé. ¿Vos qué pensás? Pero no dijo que vayamos a la casa. O sea, que arreglemos las cosas. Es una trampa. Para mí puede ser como un nuevo comienzo, ¿no? Es verdad que hay algo pendiente. Ustedes chicos, ¿qué piensan? Déjenlos en los comentarios porque de verdad esto puede ser una trampa real. Yo opino distinto a ustedes y para mí puede ser un nuevo empezar. Solucionar las cosas con Wi-Fi, que esté todo bien y nosotros seguir nuestro camino. Qué bueno. Bueno, que los chicos opinen, por favor, dejen en los comentarios. Ayúdennos y ayudennos a... Si hay que ir a la mansión Wi-Fi, iremos a la mansión Wi-Fi. Ya está acá el video de hoy. Si querés ver la continuación en donde fuimos a la mansión Wi-Fi, enfrentamos allá. Os voy a dejar una foto por acá. Vayan ahora mismo al link de la descripción y ahora podés ver las primeras 100 personas que entran. ¡Suscríbete al canal!